¡Hola receteros y receteras! Bienvenidos a que viva la cocina Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar un pollo frito al estilo Kentucky Fried Chicken Es decir, un pollo con una cobertura exterior muy crujiente y sabrosa Y para comenzar vamos a poner una buena cantidad de leche en un bol Y vamos a añadir harina de trigo Las cantidades las vas a tener al final del vídeo y también en la descripción Pero la proporción va a ser más o menos por cada medio litro de leche y unos 300 gramos de harina No obstante, después veremos un truquito para saber si la masa está lista sin necesidad de cantidades De momento vamos a echar una pizquita de sal Y después unas especias al gusto Puedes echar las que quieras, pero una buena sugerencia de ellas son Una cucharada de orégano, otra de pimentón dulce también conocido como paprika Otra de curry, otra de cebolla en polvo y otra de ajo en polvo Pueden parecer estas muchas especias, pero después tampoco se van a notar tanto en boca Y recuerda que puedes añadir y quitar especias a tu gusto Una vez que hayamos echado todos estos ingredientes Los vamos a mezclar todos con una varilla hasta que nos quede una mezcla homogénea Y sin un solo grumo Una vez que la hayamos mezclado, ahora es cuando toca el truquito para saber si está lista Lo que debe hacer la masa es pegarse un poquito a la varilla, pero en seguida caer Si se pega en exceso la varilla, lo que tenemos que hacer es echar un poquito más de leche Pero si por el contrario no se pega nada de nada, lo que debemos hacer es echar más harina Esta receta nos nueva en el canal De hecho, será una de las primeras que subía ya en 2014 Lo que pasa que entre que tengo mejor cámara que entonces y que esta es una receta mejorada de la anterior Me pareció que merecía la pena repetirla Por no mencionar que la comunidad recetera es mucho más amplia y que la mayoría ni habréis visto aquel vídeo Además aquí resolveré algunos problemas que tuvisteis entonces, como que decíais que quedaba crudo Iremos viendo todos los detalles según avance el vídeo Pero bueno, vamos a dejarnos de nostalgia si continuemos Para el pollo vamos a necesitar unos muslos, pero que tampoco sean demasiado vikingos Es decir, unos muslos pequeños o medianos, no muy grandes Porque si no después en la fritura nos van a quedar crudos, que es una cosa que me decíais que os ocurrió mucho Muslos pequeños o medianos Teniendo esto en cuenta que es muy importante, los vamos a salpimentar por sus dos caras Y después los vamos a introducir en la mezcla de especias, leche y harina Esta mezcla va a ser la cobertura que después recubrirá el pollo Y va a tener varias funciones La obvia es que tendrá un rebozado exterior muy crujiente y sabroso Pero no va a ser la única Aparte de eso, también mantendrá los jugos del pollo en el interior del muslo, al impedir que estos se escapen Como resultado, tendremos un pollo mucho más jugoso Así que para lograr todo esto, nos vamos a encargar de que el pollo quede bien recubierto de toda la mezcla Y una vez que lo hayamos conseguido, vamos a meter todo esto en la nevera durante alrededor de una hora Aunque puede ser durante toda una noche entera si quieres Así nos aseguramos de que el pollo absorba bien todos los sabores y que la masa se asiente bien Pasado el tiempo y justo antes de la fritura, vamos a preparar el rebozado más exterior del pollo Para ello vamos a poner harina en un plato Y le vamos a añadir las mismas especias que habíamos puesto antes, pero en menor cantidad Si antes iba por cucharadas, ahora irá por cucharaditas Es decir, una cucharadita de orégano, otra de pimentón o paprika, otra de curry, otra de cebolla en polvo y otra de ajo en polvo Después con un tenedor vamos a mezclar todos estos ingredientes hasta que esté todo bien integrado Logrado esto, vamos a coger uno a uno cada muslo de pollo Le vamos a quitar tan solo un poquito el exceso de masa, pero tampoco demasiado, que en la masa está la gracia Y lo vamos a pasar en la mezcla de harina y especias, que se recubra bien por todas sus caras de ella Y freímos en abundante aceite que esté bastante caliente Pero aquí está el truco también, que no esté demasiado caliente porque si no se quemará por fuera, pero en el interior va a quedar crudo Si tienes freidora que marca la temperatura de unos 160 grados centígrados, está bastante bien Y si fríes en una vitrocerámica que vaya de 0 al 10 por ejemplo, un 7 también está bastante bien Pasados unos 7 minutos más o menos, es decir que tiene que estar un buen rato en el aceite, retiramos y colocamos sobre papel absorbente Y con todos estos trucos al final tendremos un pollo muy rico, sabroso y muy jugoso, para comerse hasta los huesos Si te gusta por favor dedito arriba que me ayudarás a seguir haciendo más vídeos No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal, no te olvides también de pulsar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un vídeo Y... ¡Que viva la cocina!